... Ha pitado Hamad Abdullah de los Emiratos Árabes. Ya se juega en Perú. Irak con Ismail. La trataba de buscar Tarek Farag. Advíncula para salir en Perú. La pide Asquez. De esa juega abierto por la derecha. Alman Ismail por un costado. Advíncula que recupera para Perú. Y a ver si es rápida la salida con Guerrero. Guerrero de espaldas otra vez para Advíncula por la banda. Espera Adesa. Y va Adesa para aparecer. Y va Adesa para colarse. Y va Adesa para pasar. Y pasó. Y va Adesa para pasar. Y pasó. Y va Adesa. 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 Lo bloquearon con los justos. Se la vuelve a encontrar. Salman la viene a buscar al Dubrajín. Tiene que devolver de esta manera a Luis Advíncula. Smile tiene 20 años. El lateral izquierdo. Anticipó bien Advíncula. Carlos Zambrano. Luis Advíncula. Adesa. Advíncula. Alexander Callens. La salida de Zambrano. Y ahora Deesa. Deesa para Advíncula. La pide Deesa de nuevo para pasar. Pícalo. Y lo pico. Se lo llevaron puesto. Zambrano. Advíncula. Se mete Bayón entre los centrales para que pasen al ataque los laterales. Y la tiene Inostrosa. Inostrosa para Advíncula. Otra vez para Paulo Hernán. Inostrosa. La maneja de Inostrosa. Muy cómodo. Galese. Y a ver si sale rápido el equipo peruano. Advíncula. Deesa. Trata de presionar. Irak. La salida. La pelota de Inostrosa para Advíncula. El cruce de parte de Shakira Lee. Muy bien. Inostrosa. Ambarrezán para colarse la pelota en el área. Tuvo que cerrar Advíncula para recuperar el balón. Y otra vez desde aquí va a arrancar Deesa. Cruzado. Al otro lado para que participe Luis Advíncula. La salida de Perú por ese lado. Advíncula. Espera Chávez. También la pide Inostrosa. Daniel Chávez. Va Daniel Chávez por el medio cruzado. Guerrero también. Inostrosa por la banda Advíncula. Prefirió ir por el centro. Ahora sí por el costado con Luis Advíncula. Inostrosa. Inostrosa. Advíncula la va a tomar por el otro lado. Aquí la recibe Luis Advíncula. Carrillo que cambió de punta. André Carrillo. Advíncula. Zambrano. La pausa para que pase Advíncula. Va Carrillo. La pelota para Advíncula. Va Advíncula por el costado. Tiene que llegar Chávez al área. Advíncula. Saque de Arco. Arco. De Uvierna para Chávez. Chávez para Requena. Requena para Advíncula. Y va Perú por el costado. Pasó Requena a la espalda. Y va Requena en el área. Espera Chávez. Un buen centro. También comienza a llegar Belar del centro para Chávez. ¡Chávez!